Luego de que hace un año 23 alcaldes suscribieran un acuerdo en el que se realizan acciones preventivas que eviten incendios forestales, estos mismos funcionarios se reunieron este miércoles con el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, para recibir recursos económicos activados sin restricción. El mandatario hizo entrega simbólica a los alcaldes. En este caso recibieron Tatagüicapan un millón de pesos, Tequila dos millones de pesos y Tatatila junto con Acutzingo tres millones de pesos cada uno. El alcalde de este último lugar, Alfredo Cruz López, habló de la importancia de la prevención de incendios forestales en zonas serranas. Cuando sale la convocatoria, cuando sale la firma del convenio, es una gran oportunidad como autoridades municipales entrarle al ruedo, entrarle a la posibilidad de combatir y prevenir estas desgracias en la cuestión de la contingencia de los incendios forestales. Y es que de acuerdo al puntaje que los municipios tuvieron en cinco primeros lugares, fue en respuesta rápida para el combate de incendios y correspondieron a Tatatila, Zongolica, Las Vigas de Ramírez, Alto Tonga y Acutzingo. Los criterios que se usaron para calificar a los ayuntamientos afectados por el fuego forestal son derivados del mismo acuerdo en donde se identifican zonas prioritarias de brecha, líneas negras, herramientas, material de difusión, de prevención, recibir capacitación, hospedaje de brigadistas, entre otros puntos que tienen que ver con la papelería, explicó el secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista. De manera muy concreta, los resultados de este acuerdo se reflejan en 14% menos de extensión afectada por incendios en el 2022, 23 municipios estratégicos por su riqueza natural involucrados en acuerdos de protección, creación y equipamiento de 45 brigadas comunitarias y municipales, 94 kilómetros de brechas cortafuegos, 1.5 de líneas negras realizadas. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.